... Unas 3.000 personas apoyaron la tarde-noche del pasado viernes... ...la manifestación convocada por los trabajadores... ...de la empresa Alfonso Gallardo S.A., quienes desde el pasado 15 de octubre... ...mantienen una huelga indefinida en contra de los despidos... ...plantados por el Grupo Gallardo en esta factoría... ...en el contexto de un expediente de regulación de empleo conjunto... ...que afecta a otras cuatro de sus empresas... ...una de ellas, Hiderúgica Balboa, con sede también en nuestra ciudad. El Parque de San Roque fue el punto de partida de esta manifestación... ...que finalizaba en la Plaza de España... ...y que a lo largo de su recorrido por las principales calles... ...en nuestra localidad, fue sumando el apoyo de personas... ...y también de servicios como el Parque de Bomberos... ...donde las sirenas de sus vehículos sonaron al paso de los trabajadores... ...frente a estas instalaciones en señal de apoyo. La marcha tuvo un desarrollo pacífico... ...durante la misma, los propios trabajadores realizaron labores de orden... ...con la colaboración de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los participantes en la manifestación... ...corearon consignas en contra del paro y en defensa del empleo... ...pidiendo también que la dirección del Grupo Gallardo... ...escuche las reivindicaciones de los trabajadores. ...de la Junta de la República... ...en los frutos y frío y más trabajo frío... ...en los frutos y frío y más trabajo frío... ...en los frutos y frío y más trabajo frío... ...en los frutos y frutos y más trabajo frío... ...en los frutos y más trabajo frío... ...el loco de la voluntad que se enfrentó a la actividad... ...¡no un estrés! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya en el centro de nuestra ciudad donde aún se sumaron más personas a la manifestación, el presidente del Comité de Empresa de Alfonso Gallardo de Seá, Joaquín Baquerizo, agradeció en primer lugar, el apoyo de las gentes de Jerez, de sus pedanías y de las poblaciones vecinas que llenaron la plaza de España. Baquerizo aludió a la complicada situación de la industria en la comarca de Jerez, criticó la pasividad del gobierno extremeño en torno a la situación planteada en el grupo Gallardo y pidió la solidaridad de este mismo grupo a la hora de defender los puestos de trabajo, destacando por último el ejemplo de dignidad y de lucha de todos sus compañeros. Vecinos de Jerez y de sus pedanías de las poblaciones de la comarca, empresarios, comerciantes y dirigentes del Partido Socialista acompañaron el acto en el que también intervino el secretario de Comisiones Obreras en Extremadura, Julián Carretero, quien reclamó la acción del gobierno extremeño en este tema, destacó la acción de los trabajadores y confió en que manifestaciones como esta sean capaces de dar un giro a las pretensiones de la empresa y sirvan también para sensibilizar a los poderes públicos. Los asistentes animaron con sus aplausos a los trabajadores al frente de esta manifestación. Bueno, por favor, un poco de silencio, porque voy a leer un manifiesto en nombre de los trabajadores de la empresa Crucio Gallardo Osea. Para los que creo que me conocéis la mayoría, pero si no me conocéis, soy Joaquín Macarito, el presidente del comité de la empresa Crucio Gallardo Osea. Bueno, que empiezo. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer, voy a decir a todos en general, a empresarios, partidos políticos, sindicatos, quienes estéis aquí, comercios, ciudadanos, de verdad, que es que no hay palabras para expresar esto. El apoyo que nos habéis dado, ahora sí que podemos decir que el pueblo nos apoya. De verdad, muchísimas gracias a todos. Voy a empezar porque es larguito. Voy a hablar yo y luego, después, al final, le cedré la palabra a Julián Carretero, secretario regional de Comisiones Ángeles en Extremadura. Bueno, como he dicho buenas tardes a todos y a todas, esta tarde estamos aquí, parte de las personas o gran parte de las personas que nos preocupa la situación de la comarca de Jerez, en donde la industria se tambalea. Industria del grupo Gallardo forma en gran parte de ellas, en su gran parte. En donde los últimos años, Alfonso Gallardo ha dado muchos puestos de trabajo. En donde, en estos últimos años, desde la Junta de Extremadura y desde los sindicatos, se atestó fuerte por ello y se volcaron con la creación de empresas de puestos de trabajo que este hombre creaba. Cosa lógica. Hay que apoyarlo. Lo que no es lógico es que ahora, desde la Junta, no se esté haciendo nada para lograr que el grupo Gallardo no se vaya a pique. Y con ello, los puestos de trabajo. Yo desde aquí pregunto, ¿dónde está el presidente de la Junta de Extremadura? ¿Dónde está el señor Monado? Que son los ciudadanos extremeños. Que él es el presidente, que se jate de decir que es el presidente de todos los extremeños. ¿Dónde está? Es que no se le ha visto hacer ni siquiera ni una sola declaración a este problema. Es lamentable, de verdad. Pero bueno, voy a centrarme en lo que hoy hacemos aquí. Que es manifestarnos en contra de las medidas que Alfonso Gallardo pretende llevar a cabo con nosotros. Los trabajadores de la empresa con la que él empezó formar su imperio. Algunos trabajadores de los que estamos aquí empezaron muy jovencitos a trabajar con él cuando empezó todo esto. Otros compañeros, pues ya no están por desgracia. Algunos incluso dando su vida en su trabajo. Otros ya no están porque están olvidados. Y otros ya no están porque debido a las secuelas que le quedaron en accidentes laborales, pues tuvieron que abandonar la empresa. El resto, estamos aquí. Estamos aquí muchos con muchos achaques. Con problemas de sordera, con problemas de espalda, etc. Pero aquí estamos. Con 26 días, con hoy, en las puertas de la fábrica. En huelga indefinida. Luchando contra las inclemencias del tiempo y de la situación que se nos ha planteado. Más unidos que nunca. Con fuerza. Y todo ello para hacerle ver a Alfonso Gallardo que se está equivocando. Que estas medidas no sirven para solucionar el problema que tiene el grupo y sus empresas. Que hay otras soluciones menos dramáticas para todo. Que 68 despidos en la empresa Alfonso Gallardo sirven nada más que para llevar a esta empresa a cerrar sus puertas. Es inviable que esto funcione así. Y sería un drama social para Herés y su comarca si se hacen estos despidos. Cuando Alfonso Gallardo ha necesitado ayuda, estos trabajadores se la hemos dado. Cuando quiso construir una siderúlica, estos trabajadores estuvimos allí con él. Haciendo fuerza para que consiguiese hacerla. A algunos trabajadores de lo que aquí está, se los llevó la siderúlica para poderla poner en marcha. Cuando empezó la crisis. Estos trabajadores colaboraron con la empresa. Sin subidas adeñales, que llevamos cuatro años con nuestros adeñales... Con el lado, perdón. Estoy un poco nervioso. Con expediente de suspensión temporal e incluso hace aproximadamente cuatro meses, sentado este comité con Alfonso Gallardo le dijimos que estaríamos dispuestos a bajarnos en nuestros salarios si fuera necesario. Cuando ha hecho falta manifestarse a favor de la refinería, estos trabajadores también hemos llenado más de un autobús. Y hemos ido donde ha sido necesario para apoyarlo. Y ahora nos presenta un expediente de expusión de contrato. Ya no le servimos. No tienen un mes... Nos tienen un mes viajando a Madrid y a Troillo a negociar dicho expediente. Y se permite en el ludo de decir que lo han hecho de buena fe, para no perjudicar a la plantilla sin razón, que es su deseo. Bueno, pues si el deseo de Alfonso Gallardo es no perjudicar a esta plantilla, si quiere hacer las cosas de buena fe, Alfonso Gallardo lo que tiene que hacer es escuchar a sus trabajadores, sentarse con ellos a buscar soluciones. Porque esta plantilla no se merece esto. Alfonso Gallardo le debe muchísimo a estos trabajadores. No puede pretender tirar por la calle del medio. Tiene que cambiar su política empresarial, tiene que innovarse, buscar mercado internacional. Porque estos son bandazos de un lado para otro sin razón. Quiero decirlo alto y claro, nos deben mucho a los trabajadores y nosotros vamos a seguir luchando hasta que les dé un miro a estos. Nos deben mucho a los trabajadores y nosotros vamos a seguir luchando hasta que les dé un miro a estos. Y se siente con nosotros a buscar otra seducción. Si nosotros no hemos sido solidarios con él, ahora él tiene que ser solidario con nosotros. Con este acto de hoy quiero decir que nos acordaremos todos los que hoy aquí nos encontramos del día de hoy. Donde el pueblo de Beró se echó a la calle para luchar por su benestar social. Y para terminar este acto, para terminar mi interpretación, me gustaría decir que se me llena la boca cuando hablo de mis compañeros. Para mí es un orgullo presidir este comité con estos compañeros. Que está dando un grandísimo ejemplo de lucha y dignidad. un aplauso para ellos, para los trabajadores y un aplauso para todos vosotros que nos habéis apoyado aquí, muchas gracias a nuestra familia, a nuestros hogares a nuestros hijos, que lo están sufriendo con nosotros, muchas gracias a todos es un aplauso para un sindicalista estar aquí, porque está rodeado de lo mejor que tiene la clase obrera de Extremadura y de lo mejor que tiene el grupo de Ardo su gente, sus trabajadores la dignidad de su gente su capacidad su productividad es lo que ha hecho posible que hoy el grupo Gallardo haya llegado donde ha llegado hace poco tiempo en el mes de abril me subía aquí mismo para defender a Gallardo para defender el grupo para defender la refinería contra el Ministerio de Agricultura y contra la Junta de Extremadura hoy me subo aquí para decirle al pueblo de Jerez que hoy estamos aquí a pelear para decirle a Gallardo que luchamos precisamente contra él por él mismo hoy estamos aquí para defender lo mejor del grupo Gallardo el empleo y a Jerez y a la Comarca de Jerez por eso por eso la manifestación de hoy estas más de 3.000 personas que nos agrupamos aquí en la plaza de Jerez no es por un capricho no es por aquello de hacer ruido es para luchar por lo más importante que puede tener en este momento un hombre o una mujer su puesto de trabajo y para pelear por el futuro su futuro y el de sus hijos si estos trabajadores a lo largo de más de 25 años han podido construir lo que han construido ¿por qué? un capricho una mala planificación un no pensar en el futuro le quiere cercenar el futuro suyo y de Jerez alguien que ha mirado tanto por Jerez que sigue mirando por Jerez ¿por qué no mira? precisamente por lo más preciado que tiene que son sus hombres y sus mujeres poquitas poquitas pero sus trabajadores lo mejor que tiene y hoy también hay que expresar un orgullo aquí está en Jerez la Extremadura que trabaja aquí está la Extremadura que pelea por su futuro la Extremadura que está peleando de verdad por su dignidad esta es la Extremadura real no la del sueño de Monago no esa que se sueña cada noche diciendo la nueva Extremadura la nueva Extremadura tiene que ser la Extremadura del trabajo y la Extremadura de los trabajadores la Extremadura que ha sido capaz de seguir adelante a lo largo de estos 25 años no puede ser una Extremadura sin futuro y sin trabajo por eso como decía Bacquerizo ¿cómo puede ser que se estén cayendo más de 300 empleos en el grupo? 150 en Extremadura en Jerez y que el presidente y que el presidente Monago todavía no haya levantado el teléfono ni haya preocupado lo más mínimo por lo que está ocurriendo aquí en el grupo Gallardo y el Jerez para eso de verdad queremos un gobierno de Extremadura y una Junta de Extremadura no lo queremos ni para para fornalia ni para propaganda queremos un gobierno que esté con su gente y un gobierno que esté para resolver los problemas cuando hay problemas y hoy hay problemas esta comarca se cae si este grupo se cae por eso es muy importante y yo agradezco que aquí haya gente de Jerez y de todos los pueblos de alrededor que aquí estén presentes muchos alcaldes sin distinción de grupos políticos pensando en su gente y defendiendo los puestos de trabajo yo animo a seguir adelante yo animo a que esto no se quede aquí yo animo animo al conjunto de los trabajadores del grupo Gallardo a los de la supermercencia y el resto de la empresa a que sigan el ejemplo de sus compañeros de Alfonso Gallardo y Seat hay que pelear por la dignidad no se puede uno esconder la cabeza bajo nada cuando está en vete en futuro y el empleo no estamos para entrar en matices estamos para defender el futuro de esta zona y el futuro del empleo si hoy están aquí peleando los trabajadores de Alfonso Gallardo de Seat pero si en la misma situación somos capaces de que estén los de las hidringias los de la cementera y los del resto de las empresas esta comarca será una desmultición esta comarca tirará para adelante el grupo Gallardo tirará para adelante y el trabajo seguirá adelante y eso es lo que tenemos que conseguir porque así será la única manera que Monado se fije en esto que los bancos se fijen en esto y que a pesar de los pesares Gallardo siga pensando que el futuro sigue estando fundamentalmente en lo mejor que tiene en sus trabajadores y en sus trabajadoras de verdad mucho ánimo a los compañeros que están peleando mucho ánimo porque lo están haciendo y lo están dando todo a costa de nada a costa eso sí de su salario lo están dando a costa de su salario porque están en huelga indefinida lo están dando a costa de sacrificio cuando un hombre o una mujer trabajadora trabajadora da lo único que tiene que es su salario para su futuro y el de sus hijos ¿qué más se le puede pedir? por eso yo le pido al pueblo de Jerez a la comarca entera que siga apoyando esta lucha porque esta lucha es la justa y es la del futuro de este pueblo de esta comarca y de esta región muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias de verdad a los trabajadores y al poncho de la universidad adelante mucho ánimo que esto lo ganaremos ¡Gallado! 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 ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Gallado! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Gallado! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha!